Hay muchas preguntas acerca de por qué ha pasado tanto tiempo después de la eliminación de la América contra las Chivas y no han podido tomar una decisión realmente coherente en la directiva de la América para poder tener un entrenador a falta ya de muy poco tiempo para el arranque, 24 días para el arranque del torneo regular. Hay que recordar que arranca la Liga MX en plena Copa Oro, va a estar arrancando el día 30 de junio. Y en la América, creo que todavía ni calendario hay, eso también están más preocupados en estar presumiendo cifras de la temporada pasada que realmente en provocar una motivación para los aficionados que tanto presumen van a los estadios para poder tener sus calendarios. Pero bueno, ese es otro tema, el tema aquí con la América y la pregunta es ¿por qué hay muchos técnicos que han dicho que no a la América y que esto ya se está convirtiendo más en un juego de promotores y de filtraciones de directivos que realmente en algo sensato y sólido? Hasta este momento que son casi las 8 de la noche del día 6 de junio, porque esto puede cambiar, hubo una reunión el día de hoy de celebración para la América Femenil, donde llegó el dueño, Emilio Azcárraga, donde llegó, por supuesto, los directivos, ¿no? Santiago Baños, que ayer se escondía, ¿no? Ahí en la celebración del Femenil, donde está Héctor González Iñárritu, donde está Joaquín Valcárcel, que son los hombres que manejan a la América. La Riva, que es Azcárraga, y de ahí Valcárcel, y de ahí los dos directivos que pusieron, un operativo como González Iñárritu y el otro deportivo como Santiago Baños. No han podido cerrar nada y filtran cosas, ¿no? Sobre todo sale de Baños, le dicen a algunos diarios, a algunos periodistas, no, es que ahora di que fue, que es Pesolano, ahora di que esto, ahora di que Marcelo Gallardo, ahora di que no, que Marcelo Gallardo, no, ahora di que quién sabe qué. Y le siguen ese juego, que eso es increíble. Y por el otro lado, hay promotores que también están por ahí, obviamente como buitres, ¿no? Tratando de que, pues, quienes les filtran la información, digan cosas acerca del próximo técnico. De verdad, es una directiva muy lejana a la que realmente debería tener la América, ¿no? En todos los sentidos, porque, primero, el gran fracaso, ¿no? El gran fracaso que todavía no se dimensiona como tal en el interior. Parecería que no pasó nada con la humillación que le dio Chivas a la América. Después, no hay una sensatez en contrataciones. No hay donde voltear a ver, por ejemplo, como lo que está haciendo Cruz Azul, ¿no? Que estaban fallando en defensa. Ya tienen a Mateus Doria, ya tienen a Carlos Salcedo. Aquí nada, no pasa nada. No nada más el entrenador, sino es ninguna regeneración de plantel. Cuando hubo tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas fallas. Entonces, no se le ven, se ve como una directiva al estilo aquella de Michelle Bauer, ¿no? Que tantos y tantos pasajes de desconocimiento brutal y grandes fracasos y rotundos fracasos. El América no es campeón desde la salida de Mauricio Culebro. Mauricio Culebro ya se fue a otro club, ya es campeón con otro club. Y aquí no pueden ser campeones, no pueden pasar de las semifinales. Y no toman decisiones coherentes y no toman decisiones contundentes. Y parece que es más la arrogancia directiva que realmente el trabajar por el bien de un equipo. Está muy lejos los tiempos de Emilio Escárraga, Milmo, los tiempos de Díez Barroso, los tiempos de Panchito Hernández, los tiempos de Godofredo Forzán, los tiempos de Guillermo Cañedo. Está muy lejos. Incluso están lejos los tiempos de John de Luisa y Mauricio Culebro y hasta de Ricardo Peláez cuando estaban en el equipo. Sí, está muy lejano, muy lejano. Seguramente en esta reunión hoy de la celebración del Feminist se toman decisiones. Y si no es así, van a seguir pasando el tiempo. No puede pasar del viernes que tenga el América Entrenador. Del viernes. Del viernes. Del viernes. Gracias por ver el video.